¡Vamos, Michael! ¡La calentita y la calentita! ¡Señale de humo, estoy haciendo! ¿Quería calentita las cartelas? ¡Quería calentita las cartelas, tengo! ¡Se comió muy bien esto, eh, el Chicken Go! ¡Muy bien! ¿A quién le gusta el pollo, eh? Bien, toca a nosotros. Sí, a ti. ¿Qué voy a cocinar hoy? ¡Pollo! 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 Con cierto, fuera poco, lástima que no sos Miguel, te lo voy a avisar. No, claro. ¿Qué Miguel? Miguel, el que recién... El muchacho que tenía unos dientes espectaculares. Yo venía a cocinar, Jiménez. ¡Una dentadura hermosa! Un comedor y unos hijos divinos, ¿sí? Sí, chico. Sí, sí. ¿Qué bien, lo sirá Miguelito? ¿Qué quería decir? Que lástima, para, porque me bajaste la autoestima de una. Lástima. Chicos, no, es un placer, un honor tenerlo a Tano acá. No, 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 está bien, está bien. No, 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 te refería al aspecto físico, ¿no? No, no, que no es Miguelito en que no sos venezolano. Ah, eso, ok, perfecto. Ok. Está lindo, ¿no? Simpático. Va bien, vamos con el pollo. Arrancamos con la harina de maíz, hacemos la polenta. Sí, sí. Clásico de la polenta, yo voy a dar una proporción de 3 a 1. Bien. Mira qué hago, taza. Cualquier taza se utiliza, independientemente de la cantidad, vamos 3 a 1. Bien. ¿Por qué primero hago con la harina? Porque se pone por ese caldo, después se pega toda la harina al vaso, ¿no? Claro. Arrancamos con la harina, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos con... Él piensa en todo, el tano. En todo, él piensa en todo. Muy bien. 3 de estas. Es vero. Yo estoy usando caldo de verdura, Jimé. Sí. ¿Qué podemos hacer para usar una polenta que si no tenemos caldo de verdura? ¿Qué podemos utilizar? Leche. 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 Me resulta cómodo porque resulta más cremosa, ¿no? Más cremosa. Pero en este caso, el punto es que tenemos que hacerla a la plancha, grillada. A mí me gusta más con caldo, me parece como más livianita, depende para lo que haga, pero... Es más sabrosa. Sí. Con caldo está buena. Claro, si vos quieres hacerlo un poquito más digerible, escuchaba en Italia que hacen el norte, tiran la miga del pan viejo, la tiran dentro del caldo, la dejan hervir algunos minutos de manera que se desarme y después tiran la harina de maíz. Eso van a bajar la cantidad de maíz porque la miga da volumen y absorbe la parte del caldo. Eso resulta un poquito más digerible. La miga da volumen. La miga da volumen. Más firme. Queda más firme. Mira qué buen tip. Harina de maíz. Vamos. Bien. Calcule que el caldo ya prácticamente está salado, está al punto que a usted le gusta. Sí. Utilizamos una harina de maíz rápida, ¿no? Claro, la instantánea. Si no se dan cuenta que ahora con la llegada de la tecnología, con todo lo que es, las 24 horas no alcanza más. No. ¿Vos pensás que una persona, hombre, mujer, lo que sea, se pone en su casa a hacer la polenta y mezclarla cuatro horas, cinco horas? Sí, no, no. No, no. Cuatro horas tardaba. Yo pensé que era una hora. Con una hora estaba. No, ve, te acordás a la vieja abuela, tenían esta harina de maíz muy gruesa, molida gruesa. Tenían este contenedor de cobre arriba del hogar con toda la leña. Le daban, le mezclaban, mezclaban, mezclaban. Tardaba por lo menos tres horas. Sí, sí, sí. Coco, vení acá a mezclar la polentita vos. Estaba relajada. Estaba relajada. No, de eso te la revuelvo. ¿Te devuelvo? No sé, como vos quieras. Cochínate, 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 revuelvo. Cocho, cuando llega al punto cremoso, baja el fuego, le agrega un poquito de queso y la vamos a poner acá en esta plaquita, ¿ok? O sea, cuando hace plop-plop, le pongo queso rallado y lo pongo ahí. Exacto, ponemos un poquito de aceite. Tenemos pincel, usamos un poquito. Me da bueno porque lo llevamos saltando para que cocine, pero no, no, no es así. Ahora te voy a explicar tu parte. Es escuela de cocina, chicos. Es escuela de cocina, chicos. Ok, Jimé, ahora vos ven acá a cortar el pollo. No, mentira, dale. Vamos para rodajita de tomate que la utilizo para terminar el pollo. Ok, acá es importantísimo, una buena rodaja de tomate preparada para el pollo que vamos a poner acá adentro del contenedor. Ojo, cuando hace plop-plop, sacala del fuego o bajala el fuego porque es peligrosísima, de quema, ok. Le pongo el queso, todo el queso, dale, dale, dale con el queso. Cuchara, una espátula. Acá tenemos una de madera. Una de madera, impecable. Dale, listo. Muchas gracias. Vamos, mezclas y la pones acá. Bueno. Muy bien. Qué fácil. Perfecto. Mientras tanto yo, con este tomate que va a servir para este pollo a la pizzaiola. Sí. Sabe que es increíble? Porque el pollo a la pizzaiola con polenta me hace, mira, increíble, ¿no? Sabe que nosotros acá en Argentina tenemos el famoso pollo o milanesa la napoletana, ¿no? Sí. Esta mezcla de esta milanesa rebozada con par rallado y terminada con jamón, queso, tomate, orégano. Y siempre pensamos, ¿cómo puede ser que una milanesa sea napolitana? Claro. Claro. Vos pensás que la milanesa no es italiana. No. La milanesa se creó en Italia pero bajo el imperio austro-hungárico. Eso todavía donde se creó la milanesa era Austria, no era todavía Italia. Eso se dice que la milanesa es austríaca de origen, ¿ok? Ah, mirá, la hacen de cerdo en Austria, ¿viste? Que la hacen con... Pero de cerdo y de pollo. Sí, sí, de cerdo y de pollo. Perfecto. Y en Italia le dicen la cotoleta. La cotoleta o la costoleta cuando tiene hueso. Acá la cotoleta es otra cosa, cuidado con la cotoleta. Dicen que te van a... Ahora, contame, ¿qué es la cotoleta? Porque yo no sé qué es la cotoleta. No, no, la cotoleta es la cotoleta. Oh, finito, oh, finito. Ay, finito, perfecto. Mira qué bueno. Esta la golpeaste un poquito, dame la tabla acá, vení. Acá para evitar de romperla. Ah, mirá. Le ponemos un papel. Bien. Un papel encima para evitar que haga costra y la dejamos ahí, dejarla enfriar bien, ¿ok? Perfecto. En el datano tenemos la mussarela. Claro, es un plato típico napolitano, que no puede faltar la mussarela. Nosotros vamos a hacer una pequeña variante, vamos a hacer a nuestro gusto y piacere. Y hasta a casa pueden verla muy fácil. Hagamos la mussarela, la cortos en fetas. Podría ser que no sea mussarela, podría ser un queso fresco, por salud. Lo que quiera, la cocina es arte, lo que quiera, Quime. Perfecto, muy bien. Lo que tenga en casa, ¿ok? Yo diría también, podría ser, puedo utilizar un, no, no puedo utilizar, no, no. Gorgonzola, no sé, es muy interesante. No, porque pensaba al queso de soja, pero claro. Ah, el tofu. El tofu, puede ser. Puede ser también, si lo quiero utilizar un queso, ¿no? No sé si no come lácteo, de ejemplo. Mi mamá no come lácteo, puede ser un derivado, ¿no? Es que esos bajos lactosa o sin lactosa, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Vamos, orégano. Sí, muy bien. Ají molido. Ya. Es un poquito de aceite de oliva, condimentada, vamos vos. ¿Cómo no, querido? ¿Cómo no? Vamos bien. Acá me están diciendo, Tano tiene que hacerlo en poco tiempo. Por satélite, agárame la cotoleta. Ok, sartén al fuego. Agárame la cotoleta. Vamos a rebozar la milanesa. Dale. Acá tengo una pechuguina. Sí. Bala pucha, ¿no? Qué flor de pechuguina. Qué flor de pechuga, ¿no? Yo diría que podemos golpearla si queremos directamente. La vamos a cortar en láminas. Así. Muy bien. La vamos a cortar en láminas si evitamos de hacer el proceso de golpearla. ¿Entendés? Sí, mejor. Y además, más fácil para que se cocine, ¿no? Exacto. Además, mira qué pedazo de pechuga que tenemos acá. Guarda que está volando la cotoleta. Vuela, vuela. Sacala del fuego, sacala del fuego. Cuidado, cuidado. No solo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Colto esta. Sí. Preparo la huevada. Me saco el guante. Preparo la huevada. Ahí estamos. Tenemos acá, ¿qué tenemos? Pan rallado y queso rallado. Sí, vamos a hacer una mezcla. Me gusta. Viste que es una pizzaiola un poco extraña, ¿no? Sí, sí, sí. O más de autor. Pero me gusta. Porque acá vamos a dar volúmenes a nuestra pechuga. Huevos. Huevilio del amor. Sin cáscara, ¿no? Sí. Te la saco acá. Con cáscara. Con cáscara, sin cáscara. Calcio. Calcio, puro calcio. Se come la película de Rocky Balboa, ¿no? Ah, ¿qué teníamos? Él nos ponía en el licuador, nos ponía un poco de todo. Ah, sí, ya tomaba los huevos. Sí, él licuaba huevo interno, todo licuaba, ¿no? Yo de chica igual íbamos al... Teníamos la... A poco, ¿eh? No, bueno. Dale, dale, dale. Dale, dale. De chiquita teníamos gallinitas y polios en mi casa. El pollo no hacía huevo, ¿no? No, 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 la gallina. Ok. Y cuando salía el huevito caliente del culito de la gallina, le hacía a mi papá, le hacía un agujerito, ¿eh? No lo lavabas nada, no, directo. Y te chupabas... Por eso estás tan saludable, no te agarrás nada. Por eso que estás tan saludable. Yo también lo hacía. No, ni COVID, no, no, ni COVID. Está inmune. Ni COVID. Te lo hacían y te chupabas el huevo crudo así de la cosa. Ahora te podés chupar cualquier cosa después. No, antes la gallina era feliz, antes la gallina era feliz, ¿no? A vos no pienso el culo. Chicos, esto es un helado. Claro. No, yo lo hacía también, ¿eh? O lo que hacían era teas, también el huevo crudo. Mi nora te ponía el huevo, la yema, le ponía oporto, azúcar, te lo valía. Sí, eso lo he comido, eso sí me lo hacían a mí. Sí, cuando era jovencita lo hacía eso. ¿Cuántos años tenías que ya tomaba oporto? No, pequeña. Por eso... Arrancó con el oporto a los 10 años y medio. ¿Te querías lio a tu familia? Iba gateando con pañales. Tenía tipo 6, 7 y ya cabiaba de chica, ¿no? Todas cosas lindas estamos haciendo. Sí, todo muy lindo. Y acá tengo la pezuga ya armada, listo. Mira qué bien. Una lavadita de mano rápido. Bien, bien ahí. Vamos a freír y la tenemos. Rápido, ¿no? Me dijeron rápido, yo voy rápido. Vamos, satél al fuego. Esta te la saqué. Esta estaba pensando, ¿te, Jimé? ¿Quieres cortarme la polentina para hacer algo? Ahí va, ahí te llegó. Vale, sí, tenemos poco tiempo. Tiene que tocar tu parte, Jiménez. Vamos. ¿La próxima no quiere llamar a otra para que venga? No, no. Está la nada. No, Tanita no. Se reserva al derecho. Vos no sabés lo que me están diciendo acá en la oreja, ¿eh? No, no sé, no me quiero imaginar. Uy, 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 cuidado. Uy, guarda, guarda. Vamos, vamos, vamos con la milanesita. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos a freír la milanesa. ¿La corto así como en bastones? En bastones, como te guste, porque vamos a hacer esta mezcla napolitana justamente con la polenta, que es un clásico del norte de Italia. ¿Quién no come polenta en su casa? Todos comemos polenta. A mí me encanta la polenta. Cuando te digo, cuando no tengo mucho que cocinar, hago la polenta con un poquito de queso y... Una salsita. Una salsita. Sí, o solamente con queso. Polenta con estofado, cuando hace mucho frío. No, además, te quiero contarle algo que parece increíble. ¿Sabes cómo me come la polenta mi mamá? ¿Cómo? Con las manos. Cuando le sobra, sí, la come claramente con la boca, sin ninguna duda, no es normal. Pero cuando sobra la polenta, la deja enfriar, la corta en cubo, y a la mañana, cuando desayuna, tazón de café con leche y cubo de polenta adentro. Ah, hay que liberar la casa después, ¿eh? Porque... ¿Por qué hay que liberar la casa? No entiendo. Es un clásico... Hay que salir corriendo. La mamá. Me voy al súper a comprarte una hora. La mamá no come polenta. Me la he explicado por qué hay que liberar. Yo no lo entendí, ¿eh? No, no, como que va rapidito de... Ah, vos pensás que la combinación da... No, no pienso, ¿eh? Se lo va a cojo. Además, sabes, vos tenés que pensar una cosa. No acredito lo que está ocurriendo. Estaba hablando de mi madre, que es ya una mujer grande. ¿La viste ahora cuando fuiste? Sí, fue tres semanas en Italia. Dice que la pasó bien, pero se murió de frío. Ah, se murió de frío grande. La temperatura era bajísima, bajísima, bajísima. Miren acá. ¿Había nieve? No había nieve, había mucha neblina y mucho frío, tipo tres grados a la mañana temprano. ¿En tu parte de Italia había tu familia? En el norte, cerca de Milán, exactamente, en un pueblito que se llama Soresina, de mil habitantes, que yo lo llamo el pueblo fantasma. ¿Por qué? No hay nadie. Sí, porque son los clásicos pueblos que están muriendo, porque los jóvenes se van y quieren solo la gente grande. ¿Son esas casas que te venden por un euro? No, ahí no, ahí valen un poquito más todavía. Más al sur, creo. Ok, y lo han dicho, eso, aceite de olivo, aceite de maíz. Sí. Ajo picado, si vos no quieres poner el ajo picado, puedes tranquilamente, ajo entero. Bien. Ok, ¿por qué napolitano? Porque siempre te hace pensar en la mezcla que pones arriba de la pizza. Claro. Un poquito de ajo, exactamente, un poquito de ajo, un poquito de perejil, un poco de albaja. Qué pinta que tiene esto, eh. Te digo, tiene una pinta espectacular. Están todos desesperados. Y no puede faltar lo orégano. Oreganito. Ahí, oreganato, oreganato. Conción corta al tomate, ¿no? Venimos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Estoy corriendo, eh, estoy corriendo, Jime. No, estamos muy bien. Molto pene, molto pene. Molto pene. Molto pene. Ah, molto pene, ok, perfecto. Ah, no, qué entendido. Eso es lo otro. Miren la milanesa, acá. Esa es la rigati. Miren qué hago con la milanesa, ahora. Adentro. Es su salsa. ¡Ah! ¡Me voy! No, 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 no. Ah, no, me voy, ya. Esto en honor a lo napolitano. Hacemos una milanesa. Chicos, qué rico esto. Qué bien, eh. Muy bien esto, eh. Ok, perfecto. La dejo terminar de cocinar así un par de minutos. Sí. No lo querés pasarme ahí, así te paso esta... Porque napolentita está tardando un montón. Está tardando un montón, un poquito de sal más. ¿Cómo ahora vamos a terminar exactamente esta hermosísima pechuga? Pechuga a la pizzaiola. ¿Cómo? Con tomate. Acá tengo la muzarella que mariné antes, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué hago? Sí, sí, sí. Rodaquita de tomate. Ahí estamos. Chicos, muy bueno esto, eh. Mira qué fácil que es. La verdad, muy fácil. Después pueden hacerlo justamente como dijiste, con el queso que tengas. Una muzarella o un queso por salud. Te voy a hacer al horno por ahí también, si no tenés por ahí, son mucha gente y tenés que hacerlo en vez de la sartén. Sí, en una placa al horno viene muy bien. Aparte que esta hora va a terminar al horno, eh. Ah, ah, claro. Mira, mientras nosotros estamos terminando, mira. Esta va a terminar al horno. Mira que voy al horno, eh. Voy al horno. Gratinola, gratinola. Vamos, ahí estamos. Al horno, al forno. Ahí tengo. Miren, mientras tanto vos estás haciendo tu polentita, Quime. ¿Te gusta pegada o muy pegada? Semi pegada o pegadísima. ¿Sabe que la polenta pegada es más sabrosa? Sí. Bueno, podemos hacer un revuelto de polentas si te gusta, eh. Mira, si vos, escúchame, si vos a casa no quieres ir a la plancha, no quieres hacer humo, la pasas para harina, huevo para rallado y la haces frita. La cara de Quimena. Dame, Quime, dame, dame, dame. Vamos, vamos, Quime, dale. No, no, ahí está. O la va o la rompe. Sí, vamos. Ahí va, ahí va. Ah, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Molto bene. Molto bene. Como se nota que soy polentón, ¿no? Sí, soy polentón. Yo soy comedor de polenta, yo, ¿viste? Polenta, polenta. Gran comedor de polenta. No, además es algo que yo quiero contar. En el norte de Italia se come mucha polenta. Sí. En el sur no se come mucha polenta. ¿En serio? La harina de maíz se utiliza en el sur de Italia para alimentar los chanchos. ¿En serio? Exactamente. Eso es, mira, como cambia muchísimo en base en la zona de Italia que estás. Mira, mira, era de Bérgamo. Bueno, chico. Bueno, tiene con Bérgamo, Bérgamo, ¿no? No, no, no. Hubiéramos empezado por ahí. Mira que Bérgamo es muy cerca de mi pueblo, ¿eh? Por eso, por eso, por eso. Por eso comía mucha polenta. Comía mucha polenta, claro. Comía polenta y usay. Polenta y pajaritos. Ah, polenta y pajaritos. Con polenta usay se llama ahí. Voy a buscarla que ya tengo listo el pollo, ¿eh? Sí, sí, sí. Gracias. La dona dice verdad. Le gustaba la polenta con pajaritos. ¿Con pajaritos? Mira, acá tengo una... La gran cazadora de pajaritos. Que ya está lista. Gran cazadora de pajaritos. Ojo, ¿sabes qué? Es buenísimo la polenta y pajaritos, pero hay un problemito. ¿Cuál? Que el problema es que los pajaritos antes se cazaban. Se cazaban con la escopeta que tiene balines. Claro, no se puede. ¿Qué pasa? Cuando vos comías el pajarito, era fácil encontrarlo. Te comías un balín. Te comías un balín. Así sabrán. Los tempos cambiaron, chicos. Te comí un balín. Tenía un plato más grande. Puedes usarlo acá. Eh, mira, mira. Mira qué platazo que tengo acá. Ahora entendemos todo. Ahora los balines son para otra cosa, chicos. Es espátula, perdón, ¿eh? Vamos con la polentita. Chicos, no estamos bien, ¿eh? No, no. Che, quedó barba esa polenta, chicos. Sí, espectacular, ¿eh? ¿Viste que al final? Me quedó bien, ¿eh, al final? Me quedó bien, ¿viste? Sí. Vamos con la receta, Jimé. ¿Sabes por qué? Es blanda para adentro. Es crocante para afuera. ¡Qué rico! Está en su punto justo. Está en su punto justo. Ahí estamos. Che, qué rico. Vamos a la recetona. Dale, vamos con la recetona. Vamos con el pollo de la pizzaiola con polenta grillada. Ocho bifes de pechuga, dos queso mozzarella, pan rallado y parmesano, dos huevos, 300 mililitros de puré de tomate, la rasadura de un limón, un diente de ajo, dos tomates rojos, albahaca fresca, orégano, chile seco, guají molido, aceite de oliva, sal y pimienta. Para la polenta grillada, lo siguiente, tres tazas de agua o caldo, una taza de harina de maíz, un puñado de queso parmesano, sal y pimienta. Sí. Perdón, mamá. Estamos bien, ¿eh? Estamos como queremos acá. Estamos como queremos acá. Pajarito, pajarito. Mira, mira. Estoy bien, solamente, casi me despeinan. No, viene un sonido del control, el control, el control. Cocotú, no, 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 Cocotú, como una salida de aire. Sí. Un cifonazo. El Malbec. ¿Por qué tenés que contar todo? Fue el Malbec. Fue el Malbec, fue el Malbec. Bueno, para contar. Está bien, está. Tuvo un escape de claro. Fue como... Mira qué recetazo, chicos. Qué lindo, Tano, ¿eh? Chicos, qué hermosas tú. Con boletas, ¿eh? Con boletas. Qué buena pizziola, ¿eh? Muy bien. Y acá la tenemos. Mira, qué espectáculo. ¡Bravo, Tano! ¿Podemos probar esto? No, no, no. Está caliente, no se queme. Rompemos el plato. Probemos Forza Italia, Forza Italia. Voy. Sí, córtale, córtale la cotoleta. Te hago el avioncito. Ah, bueno. ¿Cómo va? Mira que está caliente. Bueno, veo que estaba la turbina bien prendida. No, no, no. No, tiene que soplar un montón. Sopla solo. Sopla. Mira que esto no es como el huevito del campo, está caliente. Sopla, sopla, sopla. No. No, no, vamos. ¿Está bien? No, no, no. Es una cosa deliciosa.